Gracias, señora presidenta. Señor Herrera, ¿tiene usted la voluntad como presidente del Grupo Parlamentario Popular de impulsar la Comisión para el Análisis y Seguimiento de la Racionalización de la Administración Autonómica en Castilla y León? Muchas gracias. Para contestar el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Es que no sé si pregunta usted al presidente de la Junta, como es el turno, o la finta que ha hecho y que evidentemente no figura en el texto de su pregunta, porque usted se la dirige al presidente de la Junta. Bueno, yo creo que esta es una pregunta en la que usted sabe la respuesta y que además ha quedado superada por lo ocurrido en esta casa, que es donde tendrían que haberse producido estos movimientos en las últimas horas. Creo que, no sé si como consecuencia de una reunión con los portavoces o de la mesa, se ha acordado la Constitución y la puesta en funcionamiento en los próximos días de esta comisión. Pero si me pregunta como presidente del Grupo Parlamentario Popular, hombre, yo he de recordarle que nosotros nos comprometimos, usted y el portavoz del Grupo Parlamentario, el pasado 26 de enero de este año, creo, a la creación y a la constitución de esta comisión. Y que a esos efectos, al día siguiente, 24 horas después, se presentaba un escrito conjunto de los dos grupos instando la creación de esa comisión. A partir de ese momento, hombre, sí, me puede reprochar como presidente de casi todo, es decir, del Gobierno regional, del Grupo Parlamentario e incluso de la propia comunidad. Pero mire, en enero modificamos también la composición de la mesa de las Cortes para que usted tuviera presencia y pudiera impulsar y conocer desde ahí cuál era el momento de los distintos proyectos. Y usted, como portavoz de su grupo en el trabajo con la mesa, ha podido hacer algo más a lo largo de estos meses. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí que le puedo comprometer como portavoz del grupo y como portavoz de la Junta es que en el momento mismo en el que se ponga en marcha esa comisión contará con el trabajo del Grupo Parlamentario Popular y desde luego con la aportación que se requiera a la Junta de Castilla y León. Para un turno de réplica, el señor Fuentes. Hombre, la verdad, señor Herrera, es que es muy gratificante que si me garantiza que a partir de ahora, cada vez que le hago una pregunta parlamentaria, voy a tener esta respuesta tan inmediata, tendré que empezar a plantearme muy seriamente cuáles son las preguntas que le voy a hacer para que en las 24 horas tengamos una solución para ellas. Pero por lo tanto, de todos modos, también le admito que tengamos su grupo y el mío tenga más o menos la misma equiparación, pero evidentemente en estas Cortes todos sabemos cuál es el peso específico que tiene el Gobierno, el grupo parlamentario, la mesa de las Cortes, para que todos tengamos nuestra responsabilidad en el impulso a todas las iniciativas. Pero bueno, vamos a ceñirnos al asunto inicial de la pregunta y por lo tanto, como usted ya sabe, desde Ciudadanos siempre hemos pensado que el sector público y ya ver, de verdad, se lo he dicho en infinidad de ocasiones, debe ser un ejemplo para la sociedad y que por tanto debemos trabajar entre todos para conseguir hacerlo mucho más eficiente, tanto como sea posible. Y además debemos de esforzarnos por alcanzar esos servicios de calidad sin que esto pueda ser un lastre para la economía de nuestra comunidad. En Ciudadanos también tenemos el empeño de lograr una simplificación administrativa real, reduciendo todas las trabas administrativas, los procedimientos superfluos y así como evitando duplicidades y los organismos innecesarios que hemos hablado en infinidad de ocasiones que usted dio. La Administración tiene que dejar de ser un tapón para el emprendimiento y convertirse en una lanzadera, es decir, en su impulsor. Sin una Administración eficiente y fiable, señor Herrera, estamos enviando un mensaje a aquellos que quieren invertir aquí en nuestra tierra, en Castilla y León. Le estamos diciendo que Castilla y León no es un lugar que tenga una seguridad jurídica suficiente para sus inversiones y por tanto tendrán que buscar esas inversiones en otro lugar. Por tanto, evaluar la eficacia y el coste de los diferentes organismos públicos y sus planes de actuación es fundamental para optimizarlos y hacer que sean verdaderamente útiles a la sociedad. Y sabemos, señor Herrera, que esto no es fácil. Identificar las actividades que por su semejanza pueden desempeñarse de forma centralizada y aprovechar así los recursos públicos exige comunicación entre todos los diferentes departamentos de la Administración y también es necesaria voluntad para hacerlos efectivos. Ese análisis exhaustivo de los entes, de las empresas e instituciones públicas y participadas que permita plantear actuaciones encaminadas a mejorar su funcionamiento y el posterior seguimiento y control para implementar las medidas que se adopten será fundamental para lograr ese objetivo. Mire, señor Herrera, su costumbre, la mala costumbre que tiene su partido de meter los tentáculos políticos en la gestión de los hospitales, como ya lo he dicho en varias ocasiones, en los institutos, en las universidades, así como en la creación de esa administración paralela de empresas públicas, de fundaciones, de entes interpuestos, está dando lugar a una ineficiencia en los servicios, a una duplicidad de costes en esos servicios y, además, a una desmotivación de los empleados públicos que ven que su trabajo no se valora y que sus posibilidades de ascenso se ven truncadas si no es a través de su implicación en la vida política. Y esto conlleva también otro problema, que es una creciente desconfianza de los ciudadanos y de las empresas que sospechan que si no son de la cuerda del partido gobernante, tienen muchas menos posibilidades de acceder a la prestación de servicios o a poder participar en la obra pública. Por lo tanto, mire, volviendo al principio, porque yo creo que haber metido el inicio de esta comisión a las dos menos cinco de esta mañana para que no pudiéramos tener posibilidades de replicarle, es uno de los motivos por lo que pensamos que es necesaria la reforma del reglamento de las Cortes para que usted no pueda ya tenerse preparadas estas respuestas desde el tiempo. No ha impulsado la creación de esta comisión hasta que no ha tenido constancia de que nosotros la hemos registrado en las Cortes. Por lo tanto, señor Herrera, y a cabo, se empeña en seguir dándome la razón de lo que le llevo diciendo todos estos meses. Usted se mueve solo si yo lo empujo. Muchísimas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta. Siga empujando, siga empujando. Por el bien de Castilla y León y por el bien de la Rivera. Rivera con B, no con V. Pero mire, señor Fuentes, parece mentira que usted dé por fenecido a Montesquieu y la división de poderes. Pero usted de verdad se cree esa milonga de que yo le transmito a la presidenta de la Cámara. Buena es la presidenta de la Cámara. Instrucciones acerca de cuándo debe o no convocar a su señoría o a los portavoces o instrucciones de cuándo debe ponerse en marcha una comisión. Mire, no, yo cumplo mis compromisos y procuro además no interferir en la labor de la presidenta. Y le quiero recordar, el 26 de enero, con ocasión de la primera revisión de nuestros acuerdos, llegamos a el de impulsar y en 24 horas se estaba... Pero a partir de ese momento, señor Fuentes, justifique todas sus peticiones de que había que conformar una mesa mucho más plural, pues para que estuvieran ustedes informados de todo, para que pudieran impulsar. Justifique su propia presencia aquí como portavoz. Mire, yo no soy portavoz, yo no estoy en las juntas de portavoces, yo no tengo presencia en las reuniones que ustedes mantienen con las mesas. Y ahora de repente se acuerda de esto. Y se da cuenta que ha tropezado. Porque mire, usted no le dirigía esta pregunta al presidente del grupo parlamentario. Se lo dirigía al presidente de la Junta. Y es importante que vayamos variando. Y usted le pregunta al presidente de la Junta si tiene la voluntad de impulsar la creación de la comisión. Ni se acordaba que usted en enero había firmado con el portavoz del grupo parlamentario popular la petición de creación de la comisión. Porque entonces a quien se tenía que haber dirigido, con toda naturalidad, cosa que creo que no ha hecho, y desde luego no me lo podrá su señoría negar, porque esa información sí que la tengo, es a la propia presidenta de las Cortes. Pero claro, si lo que hace es dejar pasar unos cuantos meses y finalmente preguntarle al presidente del grupo parlamentario o del poco interés ha tenido usted estos meses en la creación de esa comisión. Una comisión que efectivamente puede cumplir desde el examen objetivo de cuál es una realidad por otra parte ya muy reducida, donde antes de que viniera su señoría aquí ya habíamos tomado bastantes iniciativas en la anterior legislatura, en la reducción del número de consejerías, de los altos cargos, en la propia reducción de las instituciones de la propia comunidad, en algunas cuestiones relacionadas con la racionalización del gasto corriente, en la reducción de un sector público muy reducido ya, en aquel momento 36 a 18 de los entes públicos, pero se puede avanzar. Se puede y se debe avanzar. Y más en un ámbito de normalidad en el que ustedes van aprendiendo. Y por ejemplo, yo le tengo que felicitar, porque se ha visto su larga mano en esa parte del acuerdo. En el reciente acuerdo fallido para la investidura del señor Rajoy, que firmó su grupo con el Grupo Popular, ya se insistía en que estos intentos de racionalización, de simplificación y de coordinación deberían extenderse también a la función que deben seguir realizando, en el caso concreto de Castilla y Irón, las diputaciones provinciales. Bienvenido al sentido común, señor Fuentes.